Me va a gustar en particular, creo yo, nos vamos a la ruta del turrón, puede ser, Adolfo, cuéntanos. Adolfito, querido, papá. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sigrid, Sigrid, Pedro, Checho, no hay expresión religiosa más grande sobre la ciudad y en el mundo que el Señor a los Milagros, pero tampoco este medio octubre no sería lo mismo sin nuestro turrón de Doña Pepa. Pero hace más de 400 años, una cañetana, Josefa Marmanillo, conocida como Pepa, después de que el Señor a los Milagros le hizo el milagro de una curación de problemas a las articulaciones, ella dijo, voy a hacer este dulce, este dulce que tiene más de 400 años, el turrón de Doña Pepa. Yo estoy con el hombre más dulce de todo Piura y de todo el Perú, Juan Carlos López, chef de los dulces. Gracias, gracias. ¡Qué dulzura! A ver, Juan Carlos, muéstrenos esta gama de turrón. ¡Qué maravilla, Adolfo! Acá transformamos todo en dulce. Este es el negocio de octubre, mi hermano. Los turrones más ricos. Este de aquí, por ejemplo, es con hierro de... Comencemos por el tradicional. Este es el turrón típico que mezcla lo saladito de la base. Por favor, ¿puedes traer la base, Juan Carlos? ¡Qué maravilla! Eso es lo más rico del turrón, Pedro. Se imagino que tú eres fanático. ¡De chicha morada! ¡Soy turronero! La base, es saladita. ¿Cómo está hecha esta base? Esto está hecho a base de anís, ajonjolí, yemas de huevo, harina de trigo, ralladura de limón y lo más importante que es suavecito. Por favor, a ver, vamos primero a la manera básica. El palito de harina con ajonjolí. Harina, el truquito, la clave es tostar el anís, tostar el ajonjolí, molerlo con un rodillo para que perfume, meterle ralladura de limón, ralladura de naranja a la mantequilla, las yemas de huevo. ¿Lo remojamos en la miel? Después, clavamos con todo. Miren esto, ¿ah? A ver. Suavecito. ¡Qué rico! Adolfo. Para construir una casa, un edificio. ¡Te rompen el diente ahí! ¡Duro, duro! Este está suave. ¿Cómo está? En no amasar demasiado la masa para que no genere gluten. Trabajarla con mucha suavidad, darle su refrigeración para que el gluten no se active y después, lógicamente, usar una buena mantequilla, bastante yema de huevo, no los huevos completos. Para que se les haga agua a la boca, acá Juan Carlos está haciendo su miel natural, ¿no? Está, emana este aroma mientras se cocina. Mira, esta miel es de maíz morado, tiene el mismo maíz morado, con la misma tusa leemos de granado para que nos aporte toda la pigmentación morada. Tiene piña, canela, clavo. Acá tenemos el níspero. Este níspero que crece en Lunahuaná, que ahorita están de aniversario. De manera como saludable, todo natural. Claro, esto es fibra soluble, pectina, antioxidantes, tiene membrillo, durazno, hoja de higo, canela, clavo. Y esto es... ¿Qué te parece, Juan Carlos, si ya presentamos al turrón ya hecho, en su diferente, Iván? Mira, acá tengo uno que es con sangre de vacuno. Aquí está, para la anemia, este es con sangre en polvo, si es con hierro y con una miel de yacón. Esto está muy rico, tiene tres capas y kiwichapop en la parte superior, suavecitos. Una versión totalmente original, distinta y pensando en nutrir y luchar contra la anemia. Eso es lo importante porque la idea de esta receta, todos ya conocemos el de Doña Pepe, está súper, pero podemos modificar a partir de esta y ayudar a mucha gente que realmente quiere darse un gustito. Pero el turrón para futbolistas, que es el turrón de Doña Pepe, ese es otro, el turrón de Doña Pepe. Este es el clásico de Doña Pepe, con anisa, con jolín, naranja. Sigrid, te escucho. Luego que me guarde un poquito del de quinoa, porque estamos en la onda sana con el Checho y quería ver cómo... Y que sea sin glútena. Sigrid quiere que les guardes un poquito del de quinoa, pero este de acá también es una versión diferente al clásico. Este de acá... Harina de maca, harina integral sin maca, harina integral, siete semillas, y tiene una miel de carambola con quinoa. Tiene higos confitados con canela, es súper rico. Y lo más importante es que la miel sin gri, Pedro, eso es, es acidita, hay un buen balance, hay equilibrio. Tú comes un turrón y no llegas a comer más de dos cucharadas porque la miel te satura el paladar. La clave es que tenga cítrico para que balancee mucho en el paladar. Voy a probar este de acá que es de maca, que me hace falta maca porque me quedo dormido todo el día. A ver, maca. Mira ese turrón. Mira, mira, mira. Checho, checho, mira. Pero mira el turrón morado. Este es de maca. Nos hace falta maca. No hace falta meterle mucha fuerza. Para potenciar. Ahí está. El espíritu de la ruta. El espíritu de mi hermano. ¿Cómo va? Para que recubure este nombre. Nífero. Este es de maíz morado. Enséñame el morado. Este tiene el api morado que es la harina de maíz. Tiene la miel concentrada con la misma mazorla del maíz morado que hemos visto hace un ratito. Tiene la misma miel de chicha, muchos guindones, pasas y las clásicas grajeas. Ahora, ¿qué pasa si hay personas que sufren de diabetes, que les gusta el dulce, obviamente no pueden por la enfermedad, y que buscan una alternativa para no dejar de disfrutar esa tradición limeña? Hemos pensado en todo. Esta es la miel de yacón. Esta masa no tiene azúcar. Esta masa está endulzada con harina de yacón. Mira cómo armamos un turrón. Y esta miel es del mismo yacón. Si usted sufre de diabetes, acá hay una alternativa sana, natural, no tan saturada. No tiene azúcar. ¿A dónde hay que disfrutar? ¿Una persona con diabetes puede comer un pedacito de eso? Por supuesto que sí que puede comer un pedacito. Te comento que no tiene nada de azúcar. Tiene harina de moringa, que es la harina de los árboles. Lo que pasa es que el hombre más dulce de Pure del Perú sabe todo y nos está contando. Pero dale, Pedro, te escuchamos. Un dato para los amigos que están viendo este enlace. En diciembre, Juan Carlos con su equipo preparaba estos panetones de maíz morado, de diversos sabores, que eran raros. Yo los fui a probar. Los compré espectaculares. Yo fui, compré, llevé, traje por acá. Así que voy a ir a probar este turrón. ¿Dónde está? Adolfo, ¿dónde está? ¿En algún lugar específico? Estamos en la cuadra 3 de Alejandro Tirado en el Cercado de Lima. 3, 8, 5 de Alejandro Tirado en el Cercado de Lima. Está con la reja abierta, la gente pasa, se acerca. Pero no solamente eso, Sigrid, Pedro, Checho, sino que así como el panetón es navideño y el turrón es de octubre, yo no consigo comerlo en otra fecha. Para mí el turrón es octubre. Hay gente que lo come en febrero, marzo, como cualquier dulce. Yo no sé qué opinan ustedes de eso. Todo el año. Yo lo he probado todo el año el turrón. Los muchachos son muy dulces. No abunda, pero hay algunos lugares donde venden todo el año. Ahora, no he probado nunca el de chicha morada ese. No, yo quiero el de conkiwichapop. Vamos a probar el de chicha porque al checho le ha parecido rico el de chicha. A checho le gusta el de chicha. A ver, podemos probar. Acá está, el de chicha. Y hay que felicitar el de sangrecita, que suena raro, pero es muy importante para combatir la anemia. Muy bien. Sigrid Bazán, si le puedes traer una de sangrecita, por favor, Adolfo. No, 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 discúlpeme, pero yo prefiero el de quinoa. Ese es el mío. Muy bien, Adolfo, tenemos que ir cerrando, pero... Qué delicioso. Qué extraordinario, gracias a Juan Carlos, a su equipo. Vamos a ir a probar estos turrones porque realmente con los panetones era genial. Un abrazo, Juan Carlos. Con los turrones debe ser espectacular. Espectacular, claro que sí. ¿Por qué no le gusta el de sangrecita? Es por la anemia. Usted que está haciendo ahora, pensa que está en el gimnasio todo el día. Si usted prueba, yo pruebo. Yo lo probé, yo lo probé. Vamos ahora a mostrar algo que es ideal para lo que ustedes están discutiendo. A ver...